Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, el programa donde queremos recorrer la ciudad en busca de los grupos de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos. Hoy nos encontramos en la Comuna 4, Aranjuez, justo desde aquí, desde el barrio Sevilla. Dara, ¿cuál es tu cuento preferido? Sin duda es Caperucita Roja. Seguramente todos tenemos esos cuentos que marcaron nuestra infancia. En los talleres de escritura creativa de la Biblioteca Pública Piloto te motivan a crear historias. No hay una estructura definida, solo debes dejar volar tu imaginación. Veamos. Hola, mi nombre es Ana Carolina Montoya, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy les quiero contar algunas ideitas al momento en que ustedes quieran sentarse a escribir un cuento, una buena historia, que puedan ustedes ejercitar toda esa capacidad creadora que tienen y ponerla en palabras. Lo primero es pensar en un inicio bien original. Siempre hemos leído cuentos, desde pequeños venimos leyendo cuentos con el había una vez como inicio y eso está muy bien, pero piensen que también hay otras maneras de comenzar un cuento, hay otras frases y hay comienzos mucho más intrigantes que al lector le siembren esa curiosidad de continuar leyendo el cuento hacia el final y de eso se trata de mantener pegadito al lector desde el comienzo. Que desde ese primer párrafo esté ese comienzo original y ya se plantee un problema que ese personaje central o protagonista de la historia tendrá que resolver. Entonces, una vez teniendo claro y definido el inicio y el problema, ya pasamos a resolver ese problema. Ese problema se puede complicar un poquito, ahí es cuando viene el momento de la complicación del problema, cuando vienen de pronto más villanos a la historia o cuando suceden cosas que complican un poco que ese problema se resuelva y ya al final el desenlace que es cuando nuestro protagonista logra resolver ese conflicto con ayuda de otros personajes o con situaciones que también ayudan en ese proceso y fluye ya en que el caso se resuelva. Es rico también pensar en darle un final inesperado, que el cuento no sea muy predecible. Tenemos ya el primer párrafo de nuestro cuento con personajes, con un inicio. En el próximo taller nos encontramos para ver cómo se empieza a resolver ese conflicto o si se va a complicar otro poquito porque ese problema se puede complicar y luego van a ir encontrando la construcción de los personajes, que sean bien definidos, que sean personajes muy creíbles, que tengan un carácter que el lector le guste, en sus diferentes matices y cómo plantear también esas maneras de resolver esos conflictos, los espacios en los que el cuento se mueve, en los que los personajes se mueven. José fue volviéndose grosero con las personas de su entorno, ya que en su casa le estaban enseñando esa clase de comportamientos. Con el paso del tiempo José se fue volviendo mucho peor, entonces los profesores de su escuela le llamaron la atención. Es muy importante también tener en cuenta que cada quien tiene su propio estilo al momento de escribir y que ese estilo comienza siendo inspirado por otros escritores que leemos en toda nuestra biografía lectora. Cada quien tiene una experiencia particular con la lectura íntima, especial. Y esos escritores son los que nos van inspirando para encontrar nuestro propio estilo. Entonces qué rico también animarse a descubrir cuál es mi estilo como escritor, cuál es mi estilo como escritora. Y para eso es fundamental convertirse en un buen lector primero y así vamos a escudriñar dentro de nosotros cuál es ese estilo que nos va a hacer originales y nuestra manera de crear historias. Uno empieza escribiendo, por ejemplo, diarios, relatando anécdotas de cosas que le pasaron durante el día, describiendo también personas que le impacten a uno, lugares que le gusten, que haya visitado, hablando de cómo se siente en una situación particular. Y todos esos van a ser componentes y elementos muy importantes que van luego a nutrir las historias que escribamos. Entonces ánimo, que se animen a explorar a ese escritor que tienen ahí escondidito. Como lo dice John Lennon en una de sus canciones, un mundo de paz donde no existan fronteras ni divisiones. Así es el festival internacional Imagine, que nació en Suiza y se extendió hasta Colombia. Aquí los jóvenes de la corporación IFT le dieron un sentido social, un espacio para mostrar su producto final después de un año de trabajo por la comunidad. El festival internacional Imagine es una apuesta de transformación social impulsada por jóvenes de diferentes territorios y de diferentes países. Nosotros más allá de hacer un evento cultural o un evento de ciudad, lo que buscamos es que a través del empoderamiento de los jóvenes, de las problemáticas o de las situaciones que los afectan en su realidad, ellos puedan tomar como una visión crítica frente a eso y empiecen a trabajar en pro de la transformación. Eso es como la apuesta más importante de Imagine. Nos dividimos por grupos de trabajo, hay varios grupos de trabajo, está el comité de gestión, el comité temático, el comité comunicaciones, el comité logístico. Cada voluntario que llega al proyecto según su interés o su saber participa en cada uno de ellos. Pero por ejemplo, en el comité de gestión las personas están encargadas de construir un plan que permita que en términos de recursos el festival se pueda dar. En el comité temático es tematizar o conceptualizar de alguna manera toda esa temática. Imagine siempre desarrolla su festival en el espacio público, porque creemos en la resignificación del espacio público nosotros como sujetos juveniles en la ciudad. Pero dentro del festival buscamos que sea muy integral. O sea, al ser el espacio público van a llegar múltiples personas, pueden llegar niños, madres, adultos. Entonces, tenemos un concierto, ¿cierto? Que lo que busca es visibilizar como todas esas expresiones artísticas y culturales de grupos o de organizaciones sociales que hay en el territorio. Después, hacemos una feria de organizaciones sociales, donde muchas de las organizaciones que están en el territorio y que también tienen una apuesta pueden visibilizar su trabajo. Pero también tenemos una apuesta por la construcción de saber y por qué es lo que están pensando los jóvenes y cuál es el discurso que están tejiendo. Entonces, para eso tenemos los parloteos, que de alguna manera son espacios reflexivos, dialógicos, que permiten saber qué es lo que están pensando los jóvenes y cuáles son sus apuestas o sus propuestas para la transformación. Nosotros, durante todos estos años, hemos reflexionado y pensamos que en el corregimiento de San Cristóbal nuestro festival es mucho más pertinente para la realidad de los jóvenes de allá. Este año proyectamos que nuestro festival siga teniendo mucha reflexión frente al territorio, frente al entorno, frente a las apuestas que tienen los jóvenes por cambiar su territorio y por aportarle a él. Para ti, para nosotros que hemos tenido formación, que estamos en estos espacios, es muy fácil de comprender para las personas que están en los barrios, que están pensando en cómo solucionar sus vidas, en cómo solucionar muchas cosas que le ocurren. Eso es una palabra rara, como por ejemplo el pago. Imaging tiene una apuesta de transformación social y cultural en los jóvenes. Acá en Colombia desarrollamos una estrategia de articulación social juvenil, donde diferentes organizaciones juveniles y muchos jóvenes que también llegan al festival a partir de un proceso de formación, conforman unos comités de trabajo. En esos comités de trabajo, los jóvenes a partir de desarrollar las prácticas, sus saberes, se empoderan de las situaciones que pasan en sus territorios. Queremos invitarlos a que ingresen a la página www.bibliotecapiloto.gov.co Ahí están las bases del concurso de cuento infantil Pedrito Botero, para niños de 7 a 13 años. Si tienes entre 7 y 13 años, ingresa a la página, mira las bases del concurso, anímate a escribir tu cuento y si resultas finalista o ganador o ganadora, tu cuento saldrá publicado en un libro como este de este año 2018 y podrás llevarte una super tablet contigo para que accedas al mundo de otras maneras y te diviertas muchísimo. Al regreso seguiremos conociendo los logros alcanzados por la corporación IFT en la ciudad. Ya volvemos con más aquí, en Mi Barrio Cuenta. Amigos que se vuelven tu familia, metas por cumplir que se convierten en tus más anhelados sueños. Un espacio para la construcción del saber, la incidencia social y política. En la corporación IFT la premisa es, todo es posible. Un proceso que empieza desde los amigos, ¿cierto? Desde la amistad, inquietos por investigar e incidir en los problemas de los jóvenes, que nace primero como semillero, luego un poquito más consciente, se vuelve colectivo y terminamos siendo ya corporación. Pero yo siento que los que estamos acá hacemos lo que nos gusta y eso de cierta manera nos satisface, nos hace felices. Entonces las sonrisas siempre están, pues, no sé, nunca, algunos más que otros, pero nunca paramos de reír. En sus inicios se preguntó por diferentes problemáticas que tenían los jóvenes en su territorio y fue, digamos, como transformándose, como bien lo dice el nombre, investigación y formación para la transformación social. Trabajamos en el corregimiento de San Cristóbal con jóvenes que, digamos, tienen ciertas inquietudes por problemáticas de su territorio. Poder abrazarme con mis compañeros y compañeras al final de un proceso. Es la satisfacción plena de que el esfuerzo depositado, el estrés, el trajín, el ir y venir, y todas las situaciones que se presentan en el marco de esos sueños se materializan en un proceso que realizamos. Me gusta mucho el hecho de poder, uno, hacer parte, digamos, como de esas prácticas cotidianas que permiten la transformación en los territorios, ¿sí? Acercarnos de otra manera, acercarnos de una manera que nos genere, digamos, confianza, que crear vínculos con las personas. Eso nos ha facilitado mucho el trabajo social. Desde mi profesión, digamos, desde las comunicaciones, trabajar y hacer procesos de formación que vinculen a los jóvenes, digamos, como que ellos, llevarlos a que de pronto se cuestionen o problematicen ciertas circunstancias que merecen ser tratadas desde, digamos, desde sus posturas, desde su experiencia. Entonces, poder llegar, digamos, ya como colectivo, como grupo, todos, digamos, como que vamos en el mismo horizonte, nos permite, de verdad, generar como cambios sociales, cambios en la sociedad. Accionamos desde dos frentes. Desde la construcción de saber, que para nosotros es, digamos, la articulación de lo pedagógico y de la investigación social comunitaria, y el otro frente, que es la incidencia social y política, que es, digamos, cuando ya todo eso se materializa o incide en la cotidianidad de la gente y de los territorios. Pues que puede ser una incidencia, digamos, en prácticas, imaginarios, pero también en espacios de participación y en políticas públicas. Entonces, esos dos, digamos, esas dos frentes, uno podría decir que es nuestro modelo de acción o la forma como accionamos, como hacemos nuestro trabajo. Y está presente en todas las prácticas que tenemos. Está presente en el parloteo, está presente en los colaboratorios, está presente en el festival, está presente en los preuniversitarios populares, que en este momento es uno de nuestros proyectos. Debemos de pensar un lugar propicio para que tenga impacto, para que puedan participar muchas personas. La constancia, el compromiso, envolverlo un sueño colectivo. Pues el sueño colectivo es lo que en estos momentos nos mantiene, nos permite tener una sede, de que todos pensemos como en eso, en que eso es posible, en que es posible llegar con propuestas nuevas, con metodologías distintas, desde la amistad también, porque también somos como compañeros de vida. Visibilizar mejor. Sí, pues es más como visibilizar. Visibilizar. Lo que nos soñamos también nos atraviesa a nosotros y nos pasa por el cuerpo, ¿cierto? Crecimos en conflicto, crecimos en una cultura de la discordia, de la violencia, y también somos parte de eso. El hecho de que implementemos un proceso comunitario no quiere decir que nosotros estemos por fuera de eso. Entonces lo que buscamos es primero que las transformaciones pasen por nuestro cuerpo y así pues como proyectarlas con los y las otras. Pero en un tiempo que igual siga siendo recordada o posicionada como una organización que le apostó o le apostará a esa cultura de paz hacia la defensa de derechos humanos en los territorios, en el territorio nacional, desde lo local, pero también partiendo de que de las prácticas cotidianas, que esas prácticas que hacemos día a día nos van a llevar a eso. Entonces, aunque es un trabajo de mucha constancia, de darle y de seguirle, pues pensamos que podemos alcanzar como esa propuesta o esa meta. Él sufre diario dentro de su cajita por no poder moverse. Allí solo podía cambiar de rojo a verde sin interactuar con los transeúntes. Un día decidió saltar a las calles de Medellín para educar y acercarse a las miles de personas que caminan el centro de la ciudad. Él es el semáforo humano. Muy buena propuesta, de verdad. Sí, muy llamativo, muy chévere. Llama la atención. Muy chévere. Yo me sorprendí. Yo, pero muy chévere, muy bueno. Todo lo que es para mejorar sirve. El semáforo peatonal humano es una propuesta de la Secretaría de Cultura de Medellín para bajar al muñequito que está en los semáforos peatonales a conversar con los ciudadanos. Lo que queríamos sobre todo era que los ciudadanos de Medellín pudieran interactuar con un personaje que está creado sobre todo para cuidar la vida de ellos, para que conversaran y miraran, identificaran cuándo se debe cruzar el semáforo, cuándo estar pendiente de los cuarros, a los carros insistirles de la prevalencia que tienen los peatones al cruzar la cebra peatonal, al cruzar el cruce semafórico y queríamos ponerlo a interactuar con este personaje que todos los días vemos cuando caminamos por la ciudad. La respuesta ha sido bastante positiva. Digamos que en general a la gente le llama muchísimo la atención del personaje porque es luminoso, llama la atención. Él entra y juega, interactúa con las personas, se acerca mientras que él no habla, se hace interactuar a través del teatro, de la mímica, de cómo conversa con ellos a través de esos elementos. Entonces la gente la ha recibido muy bien, llama mucho la atención y le paran muchas bolas. Están muy pendientes de lo que les dice, de lo que los pone a hacer, de cuidarse una vez que estén cruzando en los cruces peatonales. Sí, claro que sí, es muy importante para que la gente tenga una conciencia. Está genial. Sí, yo cuando la vi y pues nos quedamos como y después nos dimos cuenta y está genial. No, pues como que obvio, así como que, ¿qué es eso? Sí, qué chévere. Y después nos quedamos dos semáforos entendiendo todas las circunstancias. El semáforo implicado es apuesta sobre cómo sacarlo a la calle. Lo primero es, no solamente podemos hacer este ejercicio con agentes de tránsito, con el control, sino que a través también de la pedagogía y el teatro en este caso podemos dar esa conversación en la calle. Y lo segundo es, un pedido que hacemos obviamente los ciudadanos a que sean replicadores de este mensaje, a que también muevan esto, a que se conversen alrededor de cómo nos cuidamos en la calle, cómo tenemos comportamientos que nos cuidan al momento de movernos. ¿Qué pienso? Que es una persona que es inteligente, que están aportando para la sociedad y que es importante para todos. Somos peatones, somos circulantes, así vamos en un vehículo o vamos como caminantes, tenemos que respetar. La gente pasa los semáforos en rojo, no respeta las cebras, me parece excelente. Digamos que inicialmente el semáforo es nuestra apuesta principal, se va a estar moviendo, se va a estar moviendo por la oriental durante todo el principio de año y lo que queremos es que durante todo el año se mueva sobre todo en el corredor del tranvía donde tenemos un reto grande con el tema de los peatones. Aparte de eso, la Secretaría de Cultura tiene otro montón de activaciones y ejercicios que llevan a la comunidad que se vinculen. Aquí construyamos juntos cultura ciudadana, el comportamiento, el cumplimiento de normas, que se reconozcan los espacios de convivencia, que podamos seguir construyendo la ciudad a través de sus comportamientos humanos. Hablar, conversar, parlotear. ¿Saben qué es? Al volver, resolveremos la duda. Te invito a charlar, a conversar, a parlotear. ¿Me acompañas? La dinámica es la siguiente. Nos sentamos, nos presentamos y generamos un clima de confianza. Luego nos hacen unas preguntas orientadoras y al finalizar recogemos las conclusiones de esta experiencia. ¿Te animas? Vamos al parloteo de la Corporación IFT. Los parloteos son una de nuestras prácticas, pues es una de las formas como nosotros accionamos en la ciudad y para nosotros son prácticas pedagógicas y de construcción de conocimiento. Digamos que surgen en un momento en el que como jóvenes estábamos repensando los, digamos, los discursos. Creíamos que mientras no construiéramos un discurso propio, desde lo juvenil iban a continuar, digamos, vigentes esos discursos adultocéntricos. Entonces, digamos que entendimos la importancia del encuentro, del diálogo, la reflexión, siempre, digamos, orientado a la construcción de nuevo saber. Los invitamos a que conozcan el parloteo a partir de un audiovisual o unas imágenes que recopilamos el año pasado producto de distintos parloteos que hicimos en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! La sistematización del parloteo la estamos haciendo porque creemos que sistematizar las experiencias nos lleva a una reflexión de las prácticas, nos lleva a mirar hacia atrás, a ver el camino recorrido, a ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y necesariamente eso nos va a arrojar algunos resultados para ver qué vamos a potenciar, qué queremos afinar o qué queremos cambiar de esas prácticas. Yo creo que el hecho de que nosotros utilicemos la palabra parloteo nos da, nos genera una actitud de sentarse digamos humildemente a conversar con el otro pero también de extraer de esa conversación un aprendizaje. Que suele estar bastante cargado de experiencias y de emociones yo creo que por el tema de la sintonía que se hace previamente que eso ya nos dispone desde un lugar más desde el cuerpo y bueno yo creo que cada parloteo es muy diferente hay parloteos donde tú eres capaz de darte cuenta de que se llegan a unas conclusiones o a unos acuerdos y hay parloteos donde tú conoces otras perspectivas pero ves que sales del parloteo y que hay diferentes líneas de pensamiento yo creo que ambas cosas están bien no siempre podemos estar de acuerdo. Es un momento en el que nos podamos sentir cómodos hablando construyendo tejido exponiendo nuestras ideas sin temor a que seamos reprimidos o que políticamente estén mal vistas aquí lo que se quiere es que podamos vincularnos y tener la confianza y por eso lo ritual simbólico es tan importante porque nos genera confianza cuando estamos desarrollando este tipo de ejercicios por hoy nos despedimos desde el barrio Sevilla en la comuna 4 Aranjuez pero el miércoles tenemos una cita a partir de las 5 y 30 de la tarde para contar más historias de ciudad puedes ver la repetición el domingo a las 4 y 30 de la tarde seguirnos a través de las redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta y si quieres ver nuestros programas lo puedes hacer en telemedellín.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín siempre con vos Mi Barrio Cuenta Gracias por ver el video.